El área de accesibilidad, en colaboración con la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, organizan la Semana de la Discapacidad 2015. A continuación se detalla la programación a celebrar. Programación Semana Discapacidad 2015 El día 30 de noviembre se celebrarán unas jornadas denominadas Mesa de Debate Málaga, Distrito y Discapacidad. El lugar de celebración es el Centro de Servicios Sociales Comunitario Distrito Cruz de Humilladero, en la calle Fernández Fermina número 7. El horario es de 6 de la tarde a 8 de la tarde. El día 1 de diciembre se celebrarán unas jornadas de cierre denominadas Jornadas Mujer y Discapacidad. El lugar de celebración es en el Área de Derechos Sociales, en el Salón de Actos, en la calle Concejal Muñoz Cerván, Antigua Tabacalera, y el horario es de 5 de la tarde a 8 de la tarde. El día 2 de diciembre se llevarán a cabo dos actividades. La primera, evento Málaga en Marcha. El lugar de encuentro es en la Glorieta Antonio Molina. La hora del encuentro es a las 10 y media de la mañana. La hora de salida es las 11 de la mañana. El lugar de llegada es el Parque de Welling, donde se realizarán actividades aeróbicas dirigidas. La segunda actividad será las Jornadas Sexualidad en la Discapacidad. El lugar de celebración es el Paseo de Antonio Machado, número 12, en el Edificio Múltiple de Servicios Municipales, en el Salón de Actos, y el horario será de 5 de la tarde a 8 de la tarde. El día 3 de diciembre se llevarán a cabo diversas actividades. Los actos serán en la Plaza de la Constitución. A las 11 y media de la mañana se iniciará el encuentro de los participantes en la Plaza de la Constitución. Desde las 11 y media hasta la 1 se iniciará la actividad de dinamización y retransmisión del programa La Ola, de la radio Onda Colón. A las 12, el señor alcalde saludará a los participantes. Seguidamente se procederá a la lectura del manifiesto por la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A las 12 y cuarto se entregará un reconocimiento a una persona significativa en pro del mundo de la discapacidad. A las 12 y media actuará el Coro de Niños y Niñas pertenecientes al Colegio Cardenal Herrera Oria. A las 12 y cuarenta actuará el taller colectivo Musidanza pertenecientes a la Asociación Malagueña de Afectados de Polio y Pospolio, AMAPIP. A la 1 tendrá lugar el fin del encuentro. Paralelamente, a las 11 del día 3 de diciembre se realizará la visita turística adaptada al Museo Jorge Rando.